Hola chicos, vamos a descubrir nuevas cosas sobre los prefijos y los sufijos, ¿de acuerdo? Los prefijos y los sufijos son morfemas derivativos, es decir, pequeñas partículas de palabra que se añaden al principio, prefijos o sufijos, al final, y modifican el significado de la palabra raíz. Por ejemplo, el prefijo des a la palabra atado la convierte en no atado, ¿verdad? Modifica su significado. Hay muchos prefijos y sufijos, algunos de ellos son a, des, in, im, significan que no, desconfiar, que no confía, inter, entre, interdental, pasas el hilo de forma interdental, entre los dientes, pre, significa antes de, preaviso, como sigas hablando castigo, re, significa repetición, como rebotar, volver a votar, sub, significa debajo de, subsuelo, por debajo del suelo, como los parkings. Trans, significa a través de, transoceánico, a través del océano. Estos son prefijos. ¿Sufijos? Ero, ista, dor, que indican una profesión, jardinero, trapecista, patinador, dero, eda, edal, torio, que indican un lugar, lugar donde se tiende, tendedero, alameda, robledal, auditorio, dor, ero, un instrumento, una herramienta, secador, herramienta, para secar, billetero, herramienta, para los billetes, on, azo, ote, un aumentativo, perrazo, perro grande, iyo, ito, uco, diminutivo, pececito, pez pequeño, ucho, acho, ucho, aco, eco, es un sufijo despectivo, ¿vale? Como que, no va mucho contigo, que te, que no te convence. Casucha, una casa, que no está muy para allá. ¿Practicamos un poco? Venga. Vamos a añadir prefijos o sufijos. El, mmm, estaba sucio y roto, no se podía escribir nada en él. Había un sufijo que era despectivo, ¿verdad? Cuaderno, cuadernucho. Antes de beberme la leche, siempre la paso por el colar, colador. Desde la ventana del, mmm, dormir, el lugar donde se duerme, dormir, dormitorio. Se veía el embarcar, el lugar donde se embarca, embarcador, no, embarcadero. La flauta, ¿no? La persona que toca la flauta, la flautista y el guitarrista emocionaron al público. Es sencillo, solo hay que pensarlo. Repasamos. Los prefijos y los sufijos son morfemas derivativos que aportan un significado que modifica el de la raíz. Desatado, no atado. Los prefijos van antes, los sufijos van después. Ya hemos descubierto para qué servía cara su fijo. Ahora, úsalos con cabeza, ¿de acuerdo? Que las notas tuyas sean buenas, que no sean unas notuchas. ¡Hasta pronto!